Viajo de mosca piojo blanco Entre las greñas del destino Peón mareado derrapando al al suelo Chupo lluvias, trago sieno Caleidoscopio, drogado mis oclayos Ángel roto, luz bélico gusano Atlana calles, cal de muros Tatuaje de banquetas Charco de lágrimas y mocos Carcajada negra, constreñida noche Rumbo a la gruta cantina De la china hilaria Arrastrando de bajada un pedazo De rocola Sorreros dos de bastos y conejos me saludan Chido guan mi buen Valedor machín Te lo lavas, surdos y pisapes y ciclo Y de electroshock De estripas sueños De meterse y no sacarse la navaja Coctelito de sacapo Saque y saliva de volcán Crudo y sin concha el abulón Aquí merito En la aduana desdibujada De los parmas Callejón de la Lucinen Contra esquinas de la plaza Camaleón Cementerio de salvavidas Despojados Engullidos por el croar de las sirenas Metro y Balix Para más señas Metro y Balix Para más señas Abismo lunar encrucijada Abismo lunar encrucijada Metro y Balix Para más señas Abismo lunar encrucijada Abismo lunar encrucijada Oh, oh, oh